Te acabo de decir que vamos a hacer las 10 preguntas que dirían a la sociedad. Ahora sí, salud. Salud, vamos a bajar la comida. Sabrosa esta canada drive. Estas respuestas pueden cambiar el mundo. Ok, estoy preparada. Las papitas, con la salsa encima o aparte. Con la salsa aparte, porque después se agua. El café, ¿con o sin leche? Sin leche, el café. ¿Azúcar? Azúcar y ya incluso a veces sin azúcar. ¿Qué prefieres en el desayuno? ¿Hojaldre o tortilla? No hay opción C, dije ambas. Si tuvieras que escoger ahorita, dije desayuno, hojaldre o tortilla. Hojaldre. ¿Lo acompañas con algo, un quesito? Sí, con queso amarillo arriba. El arroz con leche, ¿con pasita o sin pasita? Con pasita. Yo soy sin pasita. Sí, yo también. El zancocho, ¿con arroz blanco junto o aparte, arroz o zancocho? Todo junto, el arroz. Si es para que, si ya igual le voy a poner arroz. Bueno, la gente que es más fancy va. Más fancy. ¿Qué prefieres, chicheme o pesada de nance? Chicheme, ya yo dije que no, pesada de nance no, pero chicheme. ¿Sabor de helado, vainilla o chocolate? Vainilla 100%, forever and ever. Sorry, no podía ser perfecta. ¿La pizza de pepperoni o jamón? Y la pizza de pepperoni o jamón, pepperoni. Ok. ¿La limonada con azúcar o raspadura? Esa está buena esa pregunta. Con raspadura. Me convieron la raspadura. Y la última. ¿Cómo prefieres las manzanas, rojas o verdes? Me gustan las manzanas rojas porque son menos ácidas. Ok, bien. Cosas de sabor y demás. ¿Cambia el mundo con esta respuesta? Sí, yo no sé, ahora te fijas que dice tu gente, no sé si te van a dejar de seguir o cómo.